Esta es la belleza del mar de Acapulco, que si hay turismo, que si hay visitantes en la playa, pero vean la cantidad, a como estábamos acostumbrados de ver, ¿no? Increíble. Por eso los hoteleros están sufriendo, por eso la gente que trabaja en los hoteles la está padeciendo muchísimo. La vida no es fácil. México necesita de todos, de verdad. Y necesitamos también que los que se dedican a trabajar en los hoteles, en todo México, entiendan que el mexicano también es importante, no la gente que viene de otros países. No quiero decir con esto que no sean importantes. Todos somos importantes. Pero no puedes discriminar a los que viven también en tu país por querer tratar mejor a los demás que te dejan dólares o que te dejan euros. No seamos malinchistas. Todos tenemos el mismo derecho porque todos pagamos el mismo precio del hotel. Y todos somos seres humanos y disfrutamos de la vida. Seamos de cualquier nacionalidad. No importa eso. Lo que importa es que dejemos que ellos se diviertan porque a eso vienen. Ayudémonos. El mundo necesita de todos y necesitamos, de verdad, ser honestos, brindar la atención. Para eso nos estamos prestando cuando trabajamos en un hotel, rentando camastros, rentando lanchas, rentando todos los servicios que se necesitan para que la gente se divierta y disfrute. En verdad, yo he pisado diferentes playas mexicanas y el trato es diferente en muchas ocasiones. No seas malinchista. Es México. Acapulco para ti a través de este video.